Hola, ¿qué tal? Buen día. En este video vamos a realizar un programa muy sencillito que corresponde a la actividad 01, ya que estamos checando el manual de actividades. Buscamos la actividad 01, dice así, desarrollar una aplicación que solicite calificaciones de n cantidad de alumnos y al finalizar la lectura mostrará las calificaciones indicando si fueron aprobadas o no. Y además se va a imprimir el promedio del grupo. Entonces vamos a iniciar el programa solicitando los números de calificaciones. Entonces, en Python, iniciamos un nuevo archivo y creamos una variable número de calificaciones. Yo estoy usando la versión 2.7, por eso puso raw input. Posteriormente, ya que tengo el número de calificaciones, pues inicializo mis variables que van a ser la suma donde voy a sumar las calificaciones y un arreglo donde voy a estar guardando cada una de las calificaciones. Y pues iniciamos haciendo un for y en range vamos a ir desde cero hasta el número de calificaciones solicitadas y vamos a solicitar cada una de las calificaciones. Cada calificaciones va a ser igual a un raw input. Dame la calificación. Y aquí lo vamos a imprimir para poder saber que corresponde a la calificación del 1 o calificación 2. Ahí le vamos a poner este string de i. Y viene siendo el número de veces que va a estar solicitando calificación. Entonces la primera vuelta es 1, 2, 3 y ahí se va ir yendo. De hecho inicia en cero. Tenemos calificaciones y ahora lo que hacemos es validar. Bueno, sumarlas, 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 calificación. Y listo, con esto ya tenemos las calificaciones, pues guardadas en calificación. Nos faltaría guardarlas en el arreglo calificaciones. Vamos entonces a poner calificaciones.append Este punto.append es un método que nos sirve para agregar al arreglo una calificación nueva. En este caso voy a agregar una calificación nueva. Y con esto terminamos de hacer nuestra lectura de datos. Vamos a proceder ahora a hacer el promedio. Que sería igual a la suma de datos entre el número de calificaciones. Y por último, pues tenemos que decir si las calificaciones fueron aprobadas. Así que vamos a hacer nuevamente el recorrido de todas las calificaciones. Pero vamos a decirle que cada calificación se valide si es mayor que 70. Si calificaciones de I es mayor o igual a 70. Entonces la calificación fue aprobatoria. Vamos a poner igual a la calificación para que pueda mostrarse cuál es la calificación. Y después indicar que fue aprobatoria. Y en caso que no, imprimimos nuevamente. Pero la calificación no aprobatoria. Y por último imprimimos el promedio. Vamos a checar cómo está nuestro programa. Número de calificaciones. Aquí es entero. Entonces lo convertimos en entero. Acá tenemos un número que es entero. Acá la calificación también va a ser entera. Si alguien quiere puede poner en lugar de int float para que sea decimal. Las sumas, pues se van sumando los enteros. Esta calificación ya estuvo. Con esto hemos terminado. Vamos a ver si funciona. El programa debe estar funcionando bien. Voy a poner tres calificaciones. Un 90, un 60 y un 80. Vemos exactamente si imprimió las calificaciones y todo éxito. Muy bien. Pues con esto hemos terminado el programa. Y es muy sencillito. Está muy bien. Pero sucede algo muy interesante. Si yo corro la calificación. Nada de esto está validado para que pueda. Va a funcionar siempre y cuando el usuario ingrese bien las calificaciones. Pero no está validado para que funcione. Si el usuario escribe datos incorrectos. Por ejemplo si pongo hola. Mi programa crashea. Y entonces hay que evitar que crashea. ¿Y cómo hacemos eso? Pues hay que asegurarnos que este valor que está entrando aquí. Sea realmente un entero. ¿Cómo hacemos eso? Pues vamos a hacer un ciclo. Para evitar que se salga el usuario. O que hasta que no ingrese una calificación válida. Voy a ponerla acá. Y es muy importante que podamos igual reinicializar nuestras variables. Desde fuera. Para que tenga acceso en todo el programa. Entonces tenemos el número de calificaciones igual a cero. Aquí pedimos el número de calificaciones. Esperando que sea un entero. Esto vamos a meterlo dentro de un ciclo try. Que el try va a servirnos para validar si esto se logra convertir. Si se logra convertir y es exitoso. Pues continúa. Pero ¿Qué pasa si no es exitoso? Entonces creamos un exit value error. Donde vamos a poner acá. Imprime. Un error. Y listo. Ahora. Hay que hacerlo esto. Para cada entrada. Que queramos validar. En este caso. Aquí hay otra entrada. Que sería en este caso. Donde solicitamos la calificación. Igual. Cuando sea la calificación correcta. Aquí voy a poner un break. Entonces. Solicitamos la calificación. Agregamos la calificación. Y. Sumamos la calificación. Si la entrada es correcta. Va a ser esta información. Y. Vamos a ponerlo dentro de un try. Si es correcto. Solicita las calificaciones. En caso que hay un error. Pues. Imprimimos el error. Y con esto estamos haciendo las variaciones. Ahora. Me queda una duda aquí. Vamos a ver si lo podemos resolver. Es. Yo leo una calificación. Si la calificación es correcta. Me saca el error. Pero me quiere intentar hacer la suma. Entonces. Esto. No iría aquí. Esto. Iría dentro de calificación. Entonces. Intento. Leer una calificación. La calificación. Si. Esto iría. Pero fuera. Del. Try. Hasta. Aquí. Lo sacamos. Hasta el while. O sea. Realmente. Hasta que termine. Toda. De leer. La calificación. Hice una calificación entera. Entonces. La va a sumar. Ok. Igual. Vamos a hacer otra validación. If calificación. Es. Aquí. Aquí haríamos un. Break. Para salirnos del while. Y continúa con. Vamos a probarlo. Así que. Así como está. Dame el número de calificaciones. Voy a poner. Cuatro. Calificación. Cero. Noventa. Voy a poner. Hola. Mi error. Dame la calificación uno. Voy a poner. 3.4. No. Tenemos que poner una calificación. Válida. Y ya nos tira la calificación. Lo único que tendrías que. Añadir a esto. Es que. Probar aquí. Que la calificación. Es 30. 70. Y 100. Y con eso. Pues tu programa. Debe estar. Totalmente. Funcional. Bueno. Pues esperamos que. Sea. Servible. Este programa. Para poder resolver. Su actividad. 01. Nos vemos. Hasta. La próxima.